¿Cuál es el clasificatorio para representar a Yucatán en la Olimpiada Nacional? Pues muy bien, muy contento, es la primera vez que se me da esta oportunidad aquí en Mérida, es la primera vez que de hecho paso a una etapa regional y pues aprovechar la oportunidad que me están dando de representar a este estado. Son muchas emociones, a veces me ha pasado que me siento muy contento, mucha adrenalina y no me puedo controlar, a veces entro con miedo a la pista y salen de igual manera bien los resultados, a veces entro con coraje, entro con seguridad y pues a veces lo mismo, a veces es con tristeza o desánimo y pues aún así salen bien los resultados. Correr para mí, no pues de entrada es todo, para mí es una vía de escape para relajarme, para pensar mejor las cosas, para buscar otras opciones, para buscar solución a ciertos problemas o simplemente por gustos, por hobby. ¿Por qué? Por el atletismo. Porque mi papá practicó mucho tiempo atletismo y aparte de que estuvo con excelentes atletas, tanto trabajándolos como entrenando con ellos, entonces pues más que nada ya venía en la sangre y pues un poco de empuje de mi papá y otro poco que me empezó a gustar por mí mismo, pues le fui agarrando amor al deporte, al atletismo. En 800 y 1500 de las pruebas que estoy practicando ahorita y posiblemente, bueno, por gusto propio, yo quisiera un 5000. Si gano, pues no me caería nada mal, me sentiría muy bien y pues entrenaría mucho más fuerte para tratar de dar el ancho con atletas que ya están clasificadas, que ya están rankeados a nivel nacional y si no gano, pues entrenar todavía más duro para cumplir el objetivo el año que viene. Pues me motiva un tanto mi familia y un tanto yo mismo y la escuela. Mi familia por el hecho de que me apoya, de que siempre me están apoyando para entrenar, para que cumpla mis objetivos en el atletismo. Y pues por mí mismo, porque es lo que me gusta, porque es lo que me gusta hacer. Y por la escuela, porque así buscaría unas mejores opciones de estudio.